Y se viene una nueva presentación en esta oportunidad del Teatro de la Confraternidad Tacos Rojos, estamos con Cristina Monteavaro, Alicia Moreno, como eres la chica, bienvenida Muy bien, muchas gracias Bueno, Tacos Rojos, que esta obra que nace de un grupo de mujeres y que siempre la hicieron solidariamente Si, en otras oportunidades también lo hicimos solidariamente, lo pensamos así el grupo De poder disfrutar el teatro y poder hacerlo por buenas causas ¿En este caso para? En este caso con Rotary, Tandil Norte Exactamente Bien, ¿dónde y cuándo? El día domingo, este domingo 28, a las 20 horas, en el Teatro de la Confraternidad Muy bien, contanos Alicia, bueno, ¿cómo vienen trabajando desde el Rotary? ¿Cuál sería el destino de esta función? Sí, bueno, como todos saben, Rotary es una asociación de servicio Y en realidad siempre tenemos pedidos de diferentes, ya sea escuelas En este caso vamos a colaborar con pedidos que nos han realizado la Escuela Técnica Nº 1 Que realiza bicicletas adaptadas El año pasado hizo una tricicleta, no sé si se acuerdan Ahora están en un proyecto para modificar una bicicleta para silla de ruedas Y bueno, tenemos pedido de algunos insumos que, bueno, queremos colaborar con ellos También colaboramos siempre con CONIN Donde sabemos que la desnutrición es importante atacarla de raíz Entonces este es un programa exitoso y siempre apoyamos Y además tenemos nuestro banco ortopédico Que cubrimos el bache entre que el paciente lo necesita y las distintas instituciones lo entregan Entonces siempre tenemos ahí necesidades económicas Donde para eso hacemos distintos eventos Y esto realmente fue un ofrecimiento muy interesante Esta agrupación de Teatro Solidario que me parece que es fantástica realmente Aparte tengo referencia a que la obra es fantástica Contarnos un poquito para quienes quieran ir Cristina, ¿de qué trata rápidamente? Bueno, les cuento que es una comedia donde hay intriga Hay una trama policial en el medio En lo cual son siete mujeres en escena Donde cada una tiene su particularidad Y hay un desenlace bastante inesperado Entonces, bueno, creo que apunta a todo público Así que esperamos a todos aquellos que quieran colaborar y quieran divertirse Porque es de humor Es de humor Sí, o sea que no hay problema para que vaya cualquiera y lo pase bien Y bueno, aquellos que no nos hayan visto en otra oportunidad Bueno, esta es la oportunidad, ¿no? Y bueno, creo que va a ser la última que damos en Tandil Así que bueno, no nos invitamos Pero sí en otras ciudades Y sí, tenemos una invitación Así que, bueno, en Tandil este sería el momento para aprovechar Se van a divertir mucho, se van a divertir mucho realmente Bueno, chicas, recordamos entonces, ¿dónde y cuándo? El Teatro de la Confraternidad El Teatro de la Confraternidad A las 8 horas, el día domingo Así que los esperamos a todos para disfrutar de esta hermosa obra Gracias, chicas Gracias a ustedes Muchas gracias Tacones rojos para aprovechar, ¿eh? Como siempre, a beneficio en esta oportunidad de Rotary Club Tandil Norte ¡Suscríbete!